Nos dimos una buena corrida para aumentar la autoestima de nosotros, para darle fuerza al cuerpo, para hacer la mente sana. Nuestro cuerpo necesita un bañito de ejercitación diaria, estamos fortaleciendo nuestro sistema inmune en la cual todos nuestros órganos están trabajando, limpiándose y fortaleciéndose al mismo tiempo. Grandes gracias Señor por todo lo que hace y la salud que nos da a nosotros, recordando que la unión hace la fuerza, mientras más unidos estamos más fuertes somos. Gracias Señor, gracias por este día que nos ha dado Padre, gracias por toda la bendición que nos manda, gracias por ese sol, tanta vitamina. Gracias Dios, por este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!